Nos cuenta cómo es su relación con los otros hijos de Raúl Valle, aquel Raúl, gran Valle. Vamos a verlo. Angélica Valle revela en exclusiva para hoy, si existe o no, una buena relación con sus hermanos Raúl, Lourdes, Carla y Nicole, hijos también del fallecido cantante Raúl Valle. Sí, con mis hermanos, gracias a Dios, tengo una relación maravillosa, tanto con Raúl como Lulú, con los grandes, pues obviamente son con los que más me llevo, porque pues creo que es normal, estamos siendo papás los tres. Carla se nos acaba de casar, que es la que sigue después de mí, pero todavía no es mamá, entonces yo estoy esperando ese momento porque sé que eso nos va a unir mucho. Y Nicole, pues obviamente todavía le falta mucho para casarse. Reveló que su padre cuando los tuvo en brazos siendo bebés, nunca los trató como tal. Pues sí, creo que los tres hijos mayores de mi papá, creo que sí sentimos ese rollo de que nos tratara como gente grande desde que éramos chiquitos. Mis hermanas, pues no sé si se acuerdan mucho, Carla y Nicole, que son las dos más chiquitas, de lo duro que era mi papá porque estaban muy chiquitas cuando él falleció. A 17 años de la muerte de su padre, Angélica nos compartió cuál fue el mejor legado que les dejó el cantante a sus cinco hijos. Yo creo que el mejor legado que nos dejó mi papá fue el trabajo. Nos enseñó a trabajar, nos enseñó a que esta vida nada te lo dan gratis y que hay que trabajarlo siempre. Y mi papá fue un hombre que trabajó todos los días de su vida. Finalmente, aseguró que sus hijos Angélica y Daniel sí conocen a sus tíos. Sí, por supuesto que conocen a sus tíos, se llevan espectacular, tío Raúl, tía Lulú, incluso los dos han venido aquí a Los Ángeles a visitarnos, cosa que me muero de ganas de que pase esto para volvernos a juntar. Jorge Nieto, hoy. Ahí está, se llevan bien como debe de ser, a gusto, y ya están grandes, son papás, como dicen. Y además todos con la esperanza de que esto pase pronto para volvernos a juntar y cuando nos juntemos, uy, no le quiero decir, la besuquiza, los abrazos como nunca. Todo, todo, vale. Así, un daspilete. Chupadas de cachete y todo a la madre. Arrimadas de camarón, todo, vale. Chupadas de camarón, todo, vale.